El fin de semana anterior fui invitado al Día de la Familia. Como la invitación venía de mi sobrina, asistí con gusto a la Fundación Nacional de Parálisis Cerebral en Conocoto. El número central del agasajo fue el juego de los homenajeados. Naty, Sol, Emily, David, Jorge, Galo, Oscar y todos los demás niños y jóvenes con parálisis cerebral se empeñaron a su manera en introducir pequeñas pelotas en aros de plástico. No importaba si no tenían control en las manos, si un brazo lo tenían imposibilitado, si su cerebro no daba las órdenes adecuadas, de pie o en sillas de ruedas, todos terminaron triunfando en su reto. Luego vinieron los reconocimientos, medallas de chocolate que las instructoras colocaron en sus cuellos con su respectiva distinción, mis fashion, mis sonrisas, al mejor pintor, al mejor futbolista. Los aplausos de padres y madres de familia, de escasos recursos la mayoría, no cesaron. Los ojos de sus vástagos brillaban de felicidad. Los agradecimientos tampoco faltaron. Al padre de familia que donó una puerta para reemplazar a la de ingreso que estaba a punto de caerse. A quien ayudó a remodelar parte del piso, del techo y baños casi derruidos. A quien hizo dos videos promocionales para conseguir fondos para poder sobrevivir. Y ahí también me enteré que desde este año el Ministerio de Inclusión Social les retiró su apoyo. Se quedaron sin la comida de media mañana y el almuerzo. Aquí las autoridades, en lugar de dar, quitan. Me di cuenta que todos vivimos en una burbuja de espaldas a ese otro mundo donde se debaten cerca de un millón de personas con algún tipo de discapacidad. Que las autoridades, indolentes e insensibles, viven en un mundo paralelo, que son incapaces de desarrollar políticas sociales que atiendan a estos sectores, los más vulnerables de la sociedad. Y lo peor de todo, es que no hay una luz al final del túnel. Disfruta al máximo. Ven a Cayambe. Alcaldía de Cayambe.